Aficionados que viven la intensidad del fútbol Desde el estadio Azteca, el América recibe a los bravos de Juárez Y les saludamos con muchísimo gusto Con un partido de fútbol de... ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo del América se enfrenta al Juárez Amigos, antes de iniciar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América Vencerá al Juárez Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo en vivo Suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países Estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder Suscríbanse a nuestro canal Y bueno cracks, arrancamos con la actividad de la jornada número 17 La última jornada antes de entrar al repechaje Y en esta ocasión amigos, el equipo del América visita al Tijuana Así es cracks, damos inicio al viernes botanero Y bueno Este partidazo amigos, entre Juárez y América Se va a disputar el día de hoy, este viernesito En bastante buen horario Dará inicio a las 9 de la noche En horario 100% familiar Para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos Al equipo del América Las Águilas Los dirigidos por el Tano Ortiz Como recordaremos Vienen de disputar el clásico capitalino Ante el equipo de Pumas Así es amigos Vienen de jugar ante los Pumas Y bueno En ese partido amigos Un partido bastante parejo Terminaron por empatar Terminaron por dividir puntos Y bueno El anotador por parte del América Fue Henry Martin Jugador que actualmente Ha demostrado muchos goles Y mucho poderío Y bueno Actualmente es el líder del goleo De la Liga MX Por otra parte cracks Tenemos al equipo de Juárez Los fronterizos No llegan nada bien Este compromiso La jornada pasada Visitaron al equipo de Toluca Y bueno Terminaron por dividir puntos El marcador terminó 1 a 1 En la tabla general Encontramos a las Águilas Del América En la segunda posición De la tabla general Con 31 puntos Mientras que el equipo de Juárez Se encuentra En la posición número 16 Con 15 unidades Sin posibilidades De entrar a la repesca Y bueno cracks El partido entre el equipo Del América Y el Juárez Lo podrá seguir Por la señal en vivo De Amigos Este partidazo Única y exclusivamente Se podrá ver Por la señal de Fox Y por la señal de Fox Premium Y como ya se los mencioné Dará inicio A las 9 de la noche En bastante buen horario Horario 100% familiar Para que ustedes cracks No se lo pierdan Amigos Hemos llegado al final De este video No olviden dejar su buen like En forma de amor Y sin más que agregar Nos vemos Para un próximo video ¡Suscríbete al canal!